Una camiseta que hace con eso. Bueno, nos vamos al móvil, allá está. Hace mucho que queremos charlar con esa. Siempre la cruzamos, buena onda, con Alejandro. Ay, qué linda que es. La verdad, la adoramos. Nuestra primera foto en los personajes del año, gracias a Dios, siempre es con Valeria Maza. Cuando la encontramos, que está con Wally ahí en el móvil. Estamos, porque es un día especial para ella. Está haciendo el lanzamiento de unos nuevos productos. Y miren cómo está, impecable. Aplaudimos, Valeria Maza, con todos. Valeria Maza, hermosa. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Valeria? Bien, ¿cómo les va? Gracias, gracias por estar acá. Contálas del evento. Presentando mi nueva, estamos, estoy presentando mi nueva línea de zapatos y carteras, Valeria Maza, Shoes and Bags. Sí, que hice acá con Gravaña, por eso también está Daniel Gravaña, que se ha llegado a saludarlos, que es una fábrica que tiene más de 100 años, ¿no? Sí, familias de familia. Lo envejecí un poco. Claro, de familia, son zapatos artesanales. Así que, bueno, nada, muy, muy feliz por este nuevo emprendimiento y contenta que hayan venido a compartirlo. Chicas, vayan mandando cuánto calzan. Sí, sí, hay ocho para acá. Tres ocho. Vamos a mandar. Vale. Son rapidísimos. Aceptamos. Uno te ve, la verdad, con una carrera, siendo tan joven, con una carrera tan tremenda a lo largo de tantos años, que si querés decir cuántos años hace que estás en la moda, bienvenido. Pero, ¿cómo te haces para reinventar? ¿Cómo haces para que esta marca, Valeria Maza, que tiene muchas décadas? Tan joven, me encanta porque... Tan joven, tan joven. Tan joven, porque debemos ser más o menos parecidos. Todo contemporáneo. Todo contemporáneo. Tengo ya 35 años en la moda. Así que, sí, creo, sí, más o menos, 35, 36 años desde que empecé a trabajar en la moda. Así que, bueno, como yo siempre digo, no me voy a sacar el cartel de modelo de mi frente. Me encanta, lo llevo orgullosa. Creo que he sabido como ir reinventándome dentro del mundo de la moda. Siempre he trabajado para las mujeres y le he hablado a las mujeres. Así que, bueno, empecé ya hace varios años con el tema de la marca. Tengo perfume, anteojos, y hoy estoy lanzando esta nueva línea de zapatos y carteras. Felices, porque... Feliz, porque soy un amante de los zapatos y las carteras. O sea, si ustedes quieren saber por qué me peleo con Gravie, es por la cantidad de zapatos y carteras que tengo. La galera de él. No gusta eso, eso. ¿Por qué peleas con Gravie? Porque después también, no solo 35 años de carrera, sino... Escondo algún... Claro, tantos años juntos, donde él, obviamente, también ha sido Escondo algún par de zapatos dentro de la galera para que no me lo vea. Pero vale, ¿tenés un número de zapatos, de pares de zapatos? ¿Sabés cuántos pares de zapatos tenés? No, no, no. No son incómodables. A ver, 100. Es verdad, voy escondiendo para que no se enoje. Los voy escondiendo y voy guardando calzos. ¿Y dónde? Porque nunca hay lugar para los zapatos. Sí, más o menos. Nunca hay lugar para los zapatos. ¿Sabés qué me ha pasado? Me ha pasado, por ejemplo, que de vez en cuando me pongo a ordenar así y encuentro zapatos que ya tienen tantos años que la goma o... Sí, se van. Sí, por muy buenos que sean, siempre... No sirven ni siquiera de exposición. Claro, claro. Claro. Entonces, bueno, hemos tenido que sacar. Yo soy muy de compartir y de dar, pero como calzo 40, no, 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 no encuentro mucho cerca. Te damos una linda patita. Recién lo nombraste a Alejandro. Y bueno, ustedes también son una sociedad comercial, amorosa y comercial también. ¿Cómo se hace eso? Porque estamos en el medio de este tumulto de Pampita y esta historia también de una mujer así como ella, también emprendedora. Y bueno, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir a tantos años? Sí, bueno, yo creo que, qué sé yo, un matrimonio, todo matrimonio es una sociedad, ¿no? Y donde uno, qué sé yo, hay... Creo que para ponerlo de alguna manera, uno firma un contrato, ¿no? Que cada pareja tiene, cada pareja hace su contrato. Y hay cláusulas para mí que son de por vida y otras que, bueno, que se van negociando y van cambiando a lo largo del tiempo. Yo hace ya 35 años que estoy con Alejandro, 36 años, o sea que hace mucho tiempo. Y bueno, y creo que uno, qué sé yo, esto es un trabajo, una decisión diaria. Nosotros es verdad que compartimos no solamente familia, esta familia maravillosa que hemos creado, sino que también compartimos mucho de trabajo y todo esto que tiene que ver con el desarrollo de marca y todo, Alejandro, obviamente, que tiene mucho que ver. Y está todo muy mezclado y lo disfrutamos un montón y también, qué sé yo, no sé, como que hay que conocerse y saber en qué momento, ¿entendés? Pero, Valeria, me llamó la atención... Uno, para tener una pareja también hay mucha concesión que uno hace y hay mucho dar y vos decís, bueno, vivís, trabaja. Esto que dijiste de las cláusulas que se van renegociando, ¿qué cláusulas tuvieron que renegociar ustedes? Sentarse y decir, bueno, a partir de ahora esto cambia. ¿Qué cláusulas? Bueno, no sé, se van cambiando porque uno cambia como persona, o sea, cada uno como ser humano, y después la realidad, qué sé yo, cambia. No es lo mismo cuando estábamos de novio que cuando teníamos un hijo, dos, tres, cuatro, cuando los hijos son chicos, cuando los hijos son grandes, como en mi caso, que ya el mayor tiene 25, la menor tiene 16, como cosas que van cambiando. Pero bueno, en el documental un poco contamos, y por ejemplo, esto de que él nunca iba a tener una agencia de modelos, yo nunca iba a trabajar de actriz. Ah, a tener un representante. Por ejemplo, una concesión que hicimos. Ah, mira. Está linda esa. No agencia de modelos, Alejandro. A trabajar, esto lo contamos en... No, 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 nunca. No, agencia de modelos masculinos. Y yo tampoco iba a trabajar de actriz. Ah, no te dejo avisar. No besas con Antonio Bandera, ni nadie, ni nadie... No, pero ahí tenés, pero en mi... Ok, eso, por ejemplo, que me ha pasado varias veces en mi carrera, esto de, bueno, apretá, besá, hace este, yo, no, 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 no. Y me decían, no, pero hablo con tu novio, con tu pareja. No es una cuestión del otro, también es un tema mío, yo, es una decisión mía que... No, no estás obligada. ...ya hace mucho tiempo. Se descomplacía. Claro, no, no. Obvio. Soy así, chicos, ¿qué se le va a hacer? Ahora, Vale, viste que dentro de las parejas también van pasando distintas cosas. De hecho, ahora está muy de moda el poliamor, esto, lo otro. Pero algunos dicen, bueno, 35 años, un cuerno se perdona, la pareja se reinventa. ¿Puede pasar? ¿Por qué no? Hay gente que cree en la monogamia, otras no. ¿Ustedes pasaron esos momentos? ¿Tuviste que perdonar alguna infidelidad, algo? ¿O eso está totalmente vedado en la relación? No, 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 que yo sepa que no he tenido que perdonar nada. Claro. No creo que podría perdonarlo tampoco, porque creo que tal vez, no sé, uno dice, bueno, perdonás, pero no olvidás, y ya la relación se transforma en otra cosa. Creo que en una pareja fundamental, si hay algo que nunca se tiene que perder, es la confianza y el respeto. Fundamental. Son reglas de esas que no, viste, que no tienen concesión. Qué bueno. Dentro del contrato es, no, no, la confianza y el respeto, no sé yo, por lo menos, por mi forma de ser, no podría seguir adelante con una relación si no tengo estas cosas básicas. Obviamente, el amor, la admiración y todo eso, pero, ¿no? Valeria, y el rol de madre... También me permite su matrimonio hace mucho tiempo. Escuchame, y el rol de madre, vale, contanos de Tiziano, que es campeón sudamericano de esquí. Hace ya 10 años. Ah, bueno. 10 años. Gravaña. Ah, Gravaña. Sí, señor Gravaña. Algo conoce del tema, del amor. Tiziano, sí, Tiziano nos acaba de, sí, de dar una gran alegría, salió campeón sudamericano de esquí. Así que, nada, estamos muy contentos. Se acaba de terminar, llegó el domingo a casa, que terminó la temporada sudamericana de esquí. Así que ahora está en casa por dos semanas, más o menos, un poco descansando. Después empieza a ser físico y ya fin de octubre se va a Europa, porque esto le fue tan bien en esta temporada que ganó la posibilidad, digamos, de entrar a correr lo que es el campeonato del mundo, que vendría a ser como la Fórmula 1. Entonces, son tipo 10 carreras de cada disciplina y la primera carrera es en Austria, fin de octubre. Así que, bueno, ahí vamos a estar con la bandera argentina enorme acompañando a Tiziano. ¿Y te cuesta soltarlos? Así cuando él viaja mucho, no se ven, ustedes son varios en la familia, ¿te cuesta soltar a los hijos? ¿Son medio controlados? Sí, bueno, es difícil, es difícil, pero yo creo que uno, no sé, los educamos, ¿viste?, para que aprendan a tomar decisiones, para que vuelen, para que sean independientes, con lo cual después uno tiene que acompañar eso. Es difícil, pero, bueno, creo que ayuda el hecho de tener una pareja fuerte, viajamos mucho, los hijos, y como estructura familiar. ¿Sos suegra ya? Tengo, obvio que tengo. ¿Y cómo sos? Sí, tengo. ¿Quiénes son? No con papeles, eh, pero hay. No, 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 pero entendemos, son chicos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Y cómo son? No, ayer no, no, muy bien él, muy bien, porque estas son todas machistas. No, pero no es una suegra copada. Ayer no, no, porque es chiquita la, la más chiquita. Re copada. Mirá. Cualquier cosa menos mis zapatos, cualquier cosa. Ay, pará, pará, me imagino la rueda yendo a revisar el guardarropa, diciéndome, ¿prestás esto? No, tampoco tanta confianza. Y bueno, si es copada. No, tiene una que calce 40, no se olvide. Valeria, te quiero llevar un poco. He prestado. Ah, prestado, bien. Valeria, se te ve muy bien, muy relajada. Me encanta prestar. Y estás en una buena época de tu vida. ¿La relación con Pancho Dotto, mejoró? Uh. Me ves tan relajada que te molesta que yo esté relajada. Por eso mismo, yo te veo tan duele. Que seas feliz. Matito, para eso. Ahora que Pancho está con una joven, te pone mal con eso. Pero bueno, felicitaciones. Siempre estuvo con una joven. Claro, históricamente. ¿Cuántas mujeres jóvenes viste pasar por la vida de Pancho? Es remate eso, señores. Por eso no quiere que tenga agencia de modelos de la vida. Claro. Pero está todo bien. Hablar de Pancho no hablás. Sí, obvio, siempre. ¿Alguna vez dije que estaba todo mal? Nunca. Siempre dije que siempre estaba todo bien. Él no recuerdo. Él tiene como 25 años furioso, lleva. Hace un tiempo que está furioso. Hace mucho tiempo que está furioso. Chicos, qué sé yo. ¿Qué quieren que les diga? Viste que va a contar su historia, ¿no? En una especie de documental. Meditación. Y me parece bárbaro. Me parece estupendo. ¿Crees que va a contar algo que tenga que ver con...? Obvio, presentamos el documental. Vamos a presentar en España y en Italia también el documental. Porque, bueno, vieron que este año estuve haciendo televisión en España. Sí. Y estuve haciendo el Bailando con las Estrellas. Volvemos. Nos fue súper bien. Mirá qué bueno. Así que volvemos a principios del año próximo, en enero, febrero, si volvemos con el Bailando en Telecinco España. Así que feliz con eso. Y, bueno, ahí vamos a aprovechar para presentar el documental también por allí. Y ahí va a aparecer de nuevo Dotto diciendo que hay claros. Que le debes todo. Porque él quiere contar su versión también. Quiere hacer su propia serie. Pues me parece estupendo. Que ahí va a hablar de vos, seguro. Vale, de vos, seguro. Vale, hablando de tele. Bueno, chicas. Te escuché en una entrevista. Digo, yo te voy en medio de un evento. Te voy a visitar. Sí, ya está. Vamos redondeando. Que el 20 de julio, el Día del Amigo, no llamas a Susana Jiménez, que no es una de tus personas más cercanas. Que algo pasó entre ustedes en algún momento y que no sé si se volvieron a conectar. No, no pasó nada, es verdad. Nunca fuimos amigas. Nunca fueron amigas, pero pasó algo concreto. No, nunca fuimos amigas, es verdad. Vos en un momento... Lo del programa. ...en el F, te había puesto muchas fichas para ser una figura, una conductora más en el canal. Y después pasó algo ahí con Susana y después nunca tuvieron vínculo. No, no he tenido vínculo porque la última vez que fui al programa fui con la familia. O sea, no, no, pero es verdad que nunca fuimos amigas y o sea, yo crecí con Susana, con lo cual admiración absoluta, nunca tuve ningún problema. Yo, por lo menos... Pero vos te llegó ese dato en su momento que Susana... No sé, vayan a preguntarle a Susana si tuvo algún problema conmigo. ...había pegado el hito en el cielo cuando vio todo el despliegue de aquel famoso programa. La única rubia del teléfono soy yo. Y que, de hecho, después no tuviste más escenografía, te mandaron a otro lado, viste que... Bueno, y se terminó el programa. No, es verdad que muy poco tiempo antes de salir al aire cambiaron los planes. Pero a mí vine del canal y me dijeron cambiaron los planes, no me dijeron por qué cambiaron los planes. Si ustedes tienen ganas de investigar... Sí, es un tema de vintas, pero siempre quedó dando vueltas. La última, Vale, y te dejamos ahí disfrutar del evento. ¿La serie va a tener nueva temporada? ¿Vas a seguir con eso? La verdad que está muy buena. A parte te permití de todos los tiempos para todo, porque en su momento también hasta hubo parte de un capítulo hablando de lo que les pasó con tu hijo, cuando estuvo internado, cuando lo golpearon. Tuvo todos los climas, la verdad que salió muy linda. ¿Hay ganas de hacer más con eso o no? No sé, por ahora no. Por ahora no. Bueno, por ahora estamos muy contentos con lo que presentábamos, cómo quedó. También el objetivo de esto era volver a la televisión. Ahora estoy en la televisión. Estamos buscando más cosas para hacer, siempre en formatos así cortos. Y bueno, que me permitan seguir haciendo todas las demás actividades que me gusta hacer en la vida. Así que por ahora no. Bueno, es un gran momento igual. Bueno, chicos, gracias. Te queremos, te aplaudimos. Esperamos los zapatos. Vamos, Vale. Te queremos, Vale. Te mandamos un beso. Andá todo, carteritas y zapatos. Divino. Ahí estamos. Me encanta. Gracias a Grabaña. A Grabaña también, Grabaña acá. A oficio. Les mandamos un beso enorme. Gracias. Beso enorme para todos. ¿Sabés qué pienso en Grabaña? Me acuerdo que ya sé que es Chivo, pero me acuerdo en cómo se llamaba... Poner en la firma, claro. Estaba ella en poner la firma. ¿Cuál? Sí. Ay, por favor. ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? Bueno. Sí, sí. Vamos a grabar. Sí. Vamos a grabar.